JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es miércoles 25 de abril del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Prediquen el Evangelio a todas las criaturas San Marcos fue primero de los discípulos de Pablo y luego de Pedro y que de lo que se escuchaba de este último fue elaborando su Evangelio San Marcos es muy sensible a mostrarnos la verdadera identidad de Jesús desde las primeras líneas de su Evangelio lo diga claro Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Esta convicción será el hilo conductor de toda su narrativa y llegará a revelarse plenamente en el momento de la cruz cuando un soldado reconocerá a Jesús como el Hijo de Dios Esta convicción será la que pondrá la Iglesia en movimiento pastoral pues el Señor en el momento de su ascensión al cielo dejará a la Iglesia esta tarea ir por todo el mundo a predicar el Evangelio los envía con su misma potestad arrojar demonios hablar en lenguas nuevas a sortear sin dificultad todos los peligros y la de curar a los enfermos Marcos entendió que la evangelización a todas las gentes pasa necesariamente por el proceso ineludible que cada cristiano debe de vivir conocer a Cristo, Hijo de Dios tener una experiencia personal con Él y luego entonces ir a anunciarlo revestido de su mismo poder Dios nuestro que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo Amén Disfruta del Evangelio Diario Solicítalo al 5255-7796-7053